Paula Chávez está preocupada por la salud de su hija y compartió este mensaje en las redes sociales. Marce Mirá. Bueno, les quiero hacer una pregunta. Necesito yo info de ustedes ahora. Necesito empezar una dieta estricta de APLV, alergia a la proteína de la leche de la vaca. ¿Me recomiendan alguna página, alguna cuenta donde suban los productos que se pueden consumir, cómo leer etiquetas? Hay una leve sospecha, entonces me mandaron a hacer el desafío. Voy a tomar las palabras de Ale Ramos, nuestro compañero, que dice, ¿por qué no le pregunta al médico? Y como nosotros no tenemos médico, pero tenemos algo que es como nuestro doctor. No, no, no. Yo soy solo un nexo. Un vocero. Lo que tenemos es Sociedad Argentina de Pediatría, Sociedad Argentina de Nutrición y AADIND, Asociación de Dietistas Nutricionistas, que son excelentes. Entonces, es muy peligroso consultar a Google. Google no es un médico. ¿Y las redes sociales? ¿Las redes sociales, Guille? Menos. No soy un médico. Soy, AGATA es un periodista y lo que hago es consultar con los científicos y médicos más importantes de la región. Guille, ¿qué problema tiene la hija de Paula Chávez? Hay una cuestión, no sabemos. No se sabe el diagnóstico todavía. No sé la historia clínica. Hay personas que tienen intolerancia a algunas enzimas. Al tema del lácteo, ¿no? Exactamente. Pero es algo que debe ser tratado con los profesionales. Por ahí, bueno, uno puede comentar, debatir, como decir, a vos te hace mal tal alimento, a vos te hace mal tal otro. Claro, pero tenés que ir a un médico para que te... Está esperando el diagnóstico. A ver, vamos a ver. Las redes están sobredimensionadas. Esto de preguntar cuestiones médicas en redes sociales es sobredimensionado. Igual preguntó por cuentas que tengan que ver... No pidió un diagnóstico médico. Bueno, pidió consejos. Claro, no pidió un diagnóstico médico en las redes. Pidió cuentas que hablen... Pero el médico clínico tranquilamente te puede decir, mirá, lees todo de acá. No, paren, porque en realidad lo que pasó con Paula es que se adelantó a preguntar en redes sociales cuándo todavía no sabe el diagnóstico, en realidad. ¿Podría llegar a ser alérgica a la proteína de la leche de vaca a la bebé? Sirve para abrir el debate, decir, bueno, tenemos intolerancia a ciertos alimentos. En la lactancia, los bebés, en ese primer contacto con alimento, ¿hay intolerancias? Bueno, eso es una pregunta. Y en ese caso, la alimentación de la mamá... Básicamente, consulta a un médico, Paula.